Música Y cuando quieras que te quieras, mi amor, si no me has querido Y cuando quieras que te quieras, que si no me has querido Y cuando quieras que te quieras, mi amor, si no me has querido Zaval, mi amor, si no me has querido Y cuando quieras que te quieras, si no me has querido Y como quieras que te quieras Quisina lo que te pido Que por tu cara que te pido Que por tu cara que te pido Y como quieras que te quieras Y este porque me lo quería, cuando no sale vida mía Y si no te vas a ver, si no te vas a ver, si no te vas a ver Si no te vas a ver, si no te vas a ver, si no te vas a ver Si no te vas a ver, si no te vas a ver, si no te vas a ver Si no te vas a ver, si no te vas a ver, si no te vas a ver Si no te vas a ver, 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 si no te vas a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!